Bien, soy Sandra Casas y soy directora del Club de Niños Arcoiris. Bueno, ¿qué evaluación, qué te genera este gesto de los jugadores y cuerpo técnico de la selección de Durán? Bueno, la verdad que es muy emocionante, ¿no? Porque creo que la primera vez que yo veo esto, también quiero decir algo que Diego Suárez trabaja con nosotros también y ha aprendido un poco todo este tema de la sensibilidad y del trabajo social. Ha sido no solo el deporte, sino el trabajo social también de la mano. Y bueno, yo creo que ellos estaban como preparados porque Diego les había dicho que les había enseñado sobre la selección, sobre todas las reglas del deporte, siempre les está hablando, informando todo eso. Entonces tenían en realidad nociones de todo esto, ¿está? Y para ellos fue una sorpresa igual, pero creo que han venido trabajando en estos temas y bueno, el deporte de la mano, de la solidaridad y del respeto, de respetar las reglas y el compañerismo y todo eso. Y esto ha sido para ellos muy interesante, muy emotivo, porque además nosotros tenemos un padrón como de más de 50 niños, pero ahora por verano están viendo poquitos, ¿está? Generalmente acompañamos de marzo a diciembre en el año lectivo, acompañamos con toda la parte educativa y en el verano, algunos van a verano educativo, van con su familia, descansan y están viniendo un número bien chico, pero siempre están buscando este espacio, ¿está? Buscando este espacio porque se ve que se sienten cómodos con juegos, con actividades y bueno, y tratando de educar lo más posible en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas, el respeto, los valores, eso es lo más importante. ¿Y las edades oscilan en todo? Entre 6 y 12 años, lo que sería la escuela, o sea, de alguna excepción de algún niño de jardinera 5 años para 6 hemos tenido y bueno, la idea es que de primero a sexto puedan concurrir acá. Bueno, felicitaciones a ti y a los personales, por supuesto que vemos que están emocionados. Bueno, gracias y gracias a ustedes por estar acá. Gracias.